El soldiño que erró, la mago que arrasa hoy es el tatuina, por lo largo tiempo el sereno esforó, la linda colombina. Mas nunca más voltó a encantarte, y ahí están llorando en ansiedador. El soldiño que erró de alma amante, así morreu mi amor. ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es el tatuina! ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es la tienda! ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es el tatuina! ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es el tatuina! ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es el tatuina! ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es el tatuina! ¡Venla, reina, mi amor que arrasa hoy es el tatuina! y que el cuor piú no scorderá. Lás tu el maludio blú, tu amor que viena, sorridi tú.